La temporada de ensueño para este jugador, más de 30 goles ya en la liga y la sensación de que en cualquier jugada puede aumentar su cuenta Saludos a nuestros espectadores, soy Manolo Lama, ya me conocen y me encargaré de la narración de este partido en liga Cuento como... ¡Benzema! Palente la arrasada de la mitad de falta, no le ha gustado nada lo que ha hecho No se lo pienso en un instante Mario Suárez Falcao ¡Qué pelota le puso! Tenemos saque de Vandabes de una buena posición para los colchoneros Penalti El árbitro señala el punto fatídico ¡Qué mala suerte! Esperemos que no sea grave Vamos a ver qué nos dicen los médicos Y se realiza la sustitución ¡Gol, gol, 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 gol Aquí puede salir algo. Puede ser la suya. La pega de Dolea. Gol, 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 gol. Gol. ¡Qué golazo! Otra vez empatado. Empate. Aún no se restablece el empate. Ocasión inmejorable. Ojo a la cual. No pinta nada más. Gol, 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 gol. Se hará Benzema. Hoy está creando peligro. Gol. Han conseguido el empate justo al final. Cuanto todo parecía perdido. Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. Podrío decidir el partido. Y decidí el partido. El partido a Mael Benatti. Atención, porque está obligado a marcar para evitar la derrota. Se le ha ido desviado Y se acabó Paco La presión ha podido con él